Seguimos con las grandes canciones, queremos que sigan viciando, queremos que sigan disfrutando con todos y cada una de ellas. Sobre todo se le mandamos a toda nuestra raza de caballos, nuestra raza de sombrero al frente. Se llama Las Dos Hectáreas y el Fuego de Cinturón. ¡El Ángel! ¡Risbata! ¡Mijón! Las Dos Hectáreas de Tierra que me quedará mi padre. Hacen trabajo con cariño para salir adelante, hasta realidad es otra que estaba muriendo de hambre. Un camino de mi infancia, un árbol me propuso. Por la costa de lo de pobreza, vamos llenando otro uso. Te juro que en poco tiempo, mi situación se compuso. Las Dos Hectáreas de Tierra que me quedaron malas. Inició una nueva vida, pues con dólares pagaban. Después ya fueron doscientas las hectáreas que se entran.